La Virgen está lavando y tendiendo en el Romero Hola, buenas noches, soy Ana, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ibrón y vengo a presentaros nuestro Belén viviente, una cita en la que es indispensable no faltar en nuestras navidades de aquí de Ibrón, ya son siete años los que llevamos trabajando en este proyecto seguimos creciendo cada año más y bueno y siempre agradeciendo pues a todo el tejido asociativo todos los vecinos, todos los colectivos de aquí de Ibrón que son los que le dan vida a este Belén viviente ellos son los que lo trabajan independientemente de que el Ayuntamiento pues ahí está respaldándolo económicamente y con el apoyo logístico que esto necesita porque la verdad que es un Belén viviente y con bastante envergadura, representa todas y casi todas las escenas del Belén viviente y nada, yo desde aquí solo quiero transmitir mis felices fiestas a todos los vecinos y vecinas de Ibrón y mi más sincero agradecimiento en todos que colaboran en este bonito y gran proyecto de las navidades de Ibrón nos encontramos celebrando la séptima edición de nuestro Belén viviente un Belén viviente de los más importantes de la provincia de Jaén y bueno pues donde se reúne cantidad de gente importante y además bueno pues es todo el tejido asociativo el que participa a lo largo del año para construir y para digamos organizar un poco lo que es la jornada o el día de hoy estamos hablando del tejido asociativo de más de 11 asociaciones con muchísimas personas participando con atuendos y lógicamente también vistiéndose por las calles para animar este tipo de eventos cada vez nos visitan muchísima gente, son miles las personas que pasan por aquí en los días como los de hoy y bueno pues nosotros lógicamente vamos creciendo en calidad, vamos creciendo en cantidad no podemos estar más satisfechos y más orgullosos de esta edición os deseo a todos una feliz navidad y un próspero año nuevo Buenas noches Somos el coro rociero y libreño y llevamos colaborando con el pueblo todos los años que llevamos, lleva actuando este año hemos estado todos los años con el río y este año hemos hecho una cosa nueva que es un campo con un molino y estamos muy contentos de participar con nuestro pueblo y acompañar a nuestro alcalde y muchas gracias por acompañarnos y feliz navidad para todos Mi nombre es Asensio, llevo desde que se inició el galén viviente, llevo participando en él Voy metido de Herodes, como todo el mundo sabrá lo que se representa y bueno, os deseo feliz navidad a todos y próspero año Hola, mi nombre es Cristina y represento a la Virgen María Ahí está mi marido San José y el ángel y aquí está el niño Jesús Es un día muy feliz porque ha nacido y adeseamos feliz navidad Soy el rey Melchó y vengo a traerle un presente al niño Jesús que ha nacido Yo le traigo oro Soy el rey Gaspar y vengo de Occidente para traerle al niño Dios un presente Incienso Soy el rey Baltasar Soy el rey Baltasar Vengo de Lejano Oriente para traerle al niño Jesús un presente ¡Mirra! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Los cabellos son de oro y el peinero de patatina Los cabellos son de oro y el peinero de patatina Y esta noche, noche buena y mañana...